Este es tu canal Superplan Rico De los hombres que... Y el grupo... De Anacis ¡Viva allá! 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 Tocare de lento, porque no quiero más. Tocare de viento que no quiero más. Quítame la victoria, bandido de viento. Para olvidar de nada Que siempre te entiendo Y con el camino Taldito mi bebé Porque siempre así Te vuelvo conmigo Este es tu canal Superfly Rico Este es tu canal Superfly Y nos damos Ahora si A decirlo todos amigos Gracias amigos De Moquegua Gracias chicanidas Nos estamos viendo Pronto, pronto Gracias chicas